¡Suscríbete al canal! ¿Puedo meditar un ratito? ¿Me acuerdo? ¿Puedo hablarte porque resulta que no puedo dormir? ¿Pueden ser algunos elementos para acompañar la gimnasia? ¿Tintura para el pelo que ya se me fue? Venía bien, venía con una rutina, entrenaba, comía bien. Mili, Mili está muy mal, es como que el encierro la tiene mal y sufre de mucha ansiedad. No duerme casi nada. No, gimnasia, comida saludable, gimnasia, si no, no sirve. Y volver a mi rutina diaria. Brenda, desinfectate, por favor. Ok, me voy y tiro... ¿Caiga? Sí, sí. Bien, pero voy a seguir durmiendo.